¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Puntos de Vista. Hoy viernes vamos a hablar de un tema que no es político, que no es social, que no es vinculante con alguna elección. Es un tema absolutamente ciudadano y transversal. Un tema que, por supuesto, de una u otra manera a todos nos involucra, a todos nos compromete. Y la idea es, precisamente, a partir de la conversación que luego vamos a iniciar con Patricia Burto Farías, es eso, generar un vínculo, un lazo, un compromiso de ustedes con esta institución que se llama Corporación Onco Aysén, que tiene una reciente formación, se reestructuró, se repensó y se está reproyectando. De hecho, hay una campaña vigente a la cual también los vamos a invitar a sumarse. Pero queremos conocer un poco más en profundidad lo que es esta corporación. Y para eso estamos con Patricia Burto, su presidenta, con quien vamos a abordar varios aspectos. Y los vamos a invitar, fundamentalmente, a ustedes que están en Guaytecas, que están en la zona sur de la región de Aysén, en Puerto Aysén, en Puerto Cisnes, en todas las localidades hasta donde llegan nuestros medios asociados, a ser parte. Ya sea con una firma, con apoyo moral, y si pueden ir mucho más allá también, con una presencia quizás más permanente y un apoyo más constante para la Corporación Onco Aysén. Patricia, gracias por considerar este espacio para poder conversar de la Corporación. Sintetízanos un poco en qué están hoy día. Tú me decías, venían con otra figura, ahora son una corporación Onco Aysén que se está reestructurando, reproyectando, fundamentalmente, cuáles son las grandes líneas o las grandes metas que se han trazado. Buenas noches y buenas tardes, depende de la hora que ustedes nos vean. Agradecer el espacio, va a nosotros súper relevante poder transmitir lo que se está haciendo desde la Corporación Onco Aysén. Es un trabajo que viene hace mucho tiempo, llevamos más de un año. Pacientes oncológicos, en este caso yo soy paciente oncológica, con diagnóstico de cáncer, familiares, amigos, que han vivido esta cruda realidad y la idea es visibilizarlo, hablar de cáncer, es súper necesario desmitificar también e ir avanzando en eso. Nuestras líneas de trabajo son súper simples, lo importante es concientizar a la comunidad, acompañar a los pacientes y a las familias que viven esta realidad en zonas extremas, porque no es lo mismo tener cáncer en cualquier parte de Chile que tenerlo aquí, en la región de Aysén. Se hace mucho más complejo. Y también incidir. Estamos trabajando en proyectos de ley a nivel nacional con una fundación muy importante de cáncer de mama, que además es un tema para nosotros porque como región lideramos en ranking de mortalidad en cáncer de mama. Somos la primera región de Chile que tiene cáncer de mama. Es mortalidad, lamentablemente. Y Mujeres por Urlazo es la fundación. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley que se llama Reconstrucción Mamaria. En Chile la reconstrucción mamaria se demora aproximadamente ocho años, ya después de una mastectomía que tiene una mujer con un cáncer así, en un diagnóstico. Y nosotros estamos tratando de liderar a través de este proyecto de ley la posibilidad de generarlo en un año, ya a corto plazo. Por todo lo que se genera a nivel personal, autoestima, autoconcepto de una mujer en un proceso tan doloroso. Y además estamos trabajando con un proyecto de ley que se llama del diagnóstico triple negativo, que es un cáncer muy agresivo que le da mujeres muy jóvenes, con una proyección de vida obviamente mucho más larga. Lamentablemente a través del DAC, que se llama Drogas de Alto Costo, se está considerando apoyar a las mujeres con un cáncer metastásico que ya no hay nada que hacer. Lamentablemente se trabaja desde el alivio del dolor y ya llegando al duelo, ¿no es cierto?, al proceso más doloroso. Entonces el apoyo está enfocado hacia allá en Chile y nosotros queremos que sea a través del triple negativo, que es una mujer mucho más joven, que tiene una proyección de vida mucho más alta, entonces el tratamiento pudiese ser gratis a través de GES. El GES es la Garantía Explícita de Salud. Entonces es súper relevante estos dos proyectos que nosotros estamos trabajando como corporación porque nuestra mirada regional también tiene algo que decir y nosotros tenemos 20 mujeres aquí en la región que necesitan reconstrucción mamaria también. Eso, tenemos... Y ahí te han tenido el apoyo ya, la vinculación con los parlamentarios de la región, porque me imagino que esto también se puede vincular con otros territorios donde están buscando el mismo objetivo, ¿no? Estamos trabajando en una mesa nacional nosotros. Prontamente vamos a entrar a Chago, que también es súper relevante, que es la asociación donde están todas las agrupaciones de Chile, pero hoy día estamos trabajando con parte del directorio de Chago también, porque la directora de la Fundación Mujeres por Urlazo es directora de Chago también, es parte del directorio. Entonces esa vinculación no se ha hecho solamente por temas legales, porque nos vamos a morar un poquito más en entrar, pero nosotros estamos ya trabajando porque esto es algo social, independiente de que hay burocracia y documentos por avanzar. Es súper necesario que nosotros entremos en esa discusión, que lleguemos a la Comisión de Salud y nosotros ya hemos ingresado, hemos tenido la posibilidad de presentar nuestra necesidad y en su momento fue el tema del centro oncológico que es súper relevante. Si nosotros nos hacemos la pregunta, como corporación, ¿qué queremos hacer? Lo primero es darle el apoyo a los pacientes oncológicos. ¿Y qué es lo que necesita un paciente oncológico? Un centro oncológico, es lo básico. Vamos a eso, porque existe hoy día una repartición, un recinto, donde se ha trasladado todo el tema oncológico que antes estaba al interior del hospital regional, pero para que la gente lo tenga claro, ahí se brinda atención de qué tipo. ¿No es un centro oncológico en el concepto de que ahí se hacen tratamientos o es algo intermedio? ¿Qué comparación tiene con lo que ustedes aspiran para que nos puedas también ilustrar respecto a cómo en definitiva se aborda cualquier patología oncológica acá en la región? La unidad oncológica hoy día cuenta con cinco sillones, seis sillones, perdón, de quimioterapia. Es un tratamiento transitorio, o sea, tú lo haces por un par de horas y sales de ahí. No se atiende el cáncer infantil aquí en la región, ni siquiera se hace el diagnóstico, ni el tamizaje, ni siquiera el tratamiento, ni mucho menos. Cuando el paciente ya es trasladado al DIVI, a Santiago, se hace un seguimiento, ¿no es cierto?, de cómo vuelve ese paciente. Es súper dura la realidad porque es lo que se está viviendo hoy día. No se atienden todos los diagnósticos aquí en la región de cáncer. El espacio es muy reducido. Nosotros estamos hablando de un centro, estamos proyectando un centro oncológico transitorio con mayor box, con mayor espacio. Necesitamos otro oncólogo. Matronas. Estamos hablando de que todo lo que tenemos hoy día por separado, rayos, los box de patología mamaria, patología cervical que está en el hospital, todo esto está separado. Entonces, en este centro se pudiese tener todo. Es complejo porque tampoco tenemos la atención ginecológica en este centro que igual es necesario sacar las biopsias desde ahí. Entonces, es un trabajo donde tienen que estar todas las partes que gestionan este tema de cáncer, pero lamentablemente no se tiene. Entonces, está todo separado. La farmacia también, que es súper relevante, no se tiene en este centro. Se tiene en el hospital. Entonces, el paciente, ¿qué tiene que hacer? Si viene de Murta, si viene de las localidades, llega a esta unidad oncológica, que es un espacio súper pequeño, no es todo lo de los ñires. Ya es el primer piso, dos salas. Eso es la unidad oncológica. Y arriba tenemos la salud mental. Tenemos otro centro, ya en el segundo piso. Y lamentablemente el paciente tiene que ir al hospital, a la farmacia, buscar su medicamento, volver. Y también cuando un paciente se siente mal en una quimioterapia y necesita morfina y todo eso, tiene que ir al hospital. Cuidados paliativos están en el hospital. Entonces, está todo separado. Ya es dramático, es súper dramático. Porque lamentablemente un paciente oncológico está inmunodeprimido. Está en un proceso súper complejo. Y no se puede andar paseando por todo Coyhaique. Menos en una situación en la que vivimos de contaminación. O sea, hay muchos factores externos. Hoy día mismo, imagínate qué podría pasar. Perjudicando. No, es súper dura la realidad que tenemos. Es súper importante visibilizarlo y tomar conciencia porque a lo mejor no nos está pasando en primera persona, pero sí le está pasando a tu mamá, a algún familiar. Y esta realidad la llevamos hace 20 años, 25 años, en donde es duro recibir un diagnóstico de cáncer y es mucho más duro que te digan, ¿sabes qué? Te tienes que ir a Valdivia. Porque lo primero que viene ahí es el desarraigo, la situación emocional que vive un paciente oncológico que tienes que dejar a tu familia y que tienes que soltar y que tienes que sumergirte en este mundo del cáncer y vivirlo solo es súper doloroso. Es súper, es impactante. Y yo creo que al final se termina siendo mucho más duro este proceso que a veces el mismo tratamiento. Claro, en vez de alivianarte la carga como uno esperaría en finales. Tanto más pesado que cargar con la propia enfermedad. ¿Y qué pasa con el famoso centro oncológico que yo recuerdo? Y aquí tampoco quiero politizar ni incorporarle una lista ideológica al debate. Simplemente quiero recordar hitos y fechas. Creo que en el segundo gobierno del expresidente Piñera se habló de un centro oncológico. ¿Qué ha pasado con eso? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este centro oncológico, Patricia? ¿Algo distinto a lo que hay hoy día? ¿Más grande? ¿Con mayor capacidad resolutiva? ¿Dónde está, digamos, para comprender cuál es la propuesta ahí? Sí, la diferencia es eso, en el concepto. Porque en realidad se planteó a través del Plan Nacional de Cáncer un centro oncológico para nuestra región, pero está incorporado en el nuevo hospital. Pensado a más de 10 años de plazo. Sí, lamentablemente eso ya lo hemos conversado con el director de salud, con Seremia y todo. Esa proyección es 10 años y si no es mucho más porque lamentablemente estamos en una región donde los proyectos se caen, ya las licitaciones se caen. Entonces esto va a pasar 20 años más y no podemos seguir esperando 20 años más. Entonces tenemos que avanzar, no podemos estar en un espacio tan pequeño que es lo que tenemos hoy día porque necesitamos un espacio mucho más amplio. La atención para el paciente oncológico tiene que tener todo en el mismo lugar, por lo mismo que te comentaba recién. Y lamentablemente está incorporado en ese nuevo proyecto a través del Plan Nacional que no se ha ejecutado, no se ha implementado en Chile por la pandemia. Se retrasó todo. Sebastián Piñera lo anunció en su momento, él vino a dar la inauguración acá de la unidad oncológica, la tenemos gracias a esfuerzos políticos porque como tú dices, el tema del cáncer es transversal, pero lamentablemente hay un proceso político que también tiene que llevar a esto. Así es como se avanza y nuestra región es así, funciona a través de la política. Entonces necesitamos también el compromiso y la unión de todos. O sea, no podemos pensar que aquí alguien va a tomar la decisión porque tenemos que generar esta mesa. Nosotros ayer, bueno, te cuento, dentro de todas las alianzas que hemos generado esta semana, estamos súper contentos porque independiente que nuestra corporación viene a hacer un trabajo de concientización, de educación mucho más profundo, esta campaña es primordial, es la base. O sea, queremos dejarla funcionando y queremos que ojalá todos tomemos la conciencia de que esto es lo más relevante y generamos alianzas con INJUP, con CERNAMEG, con SLEP. También esta semana nos reunimos con el director del Servicio Salud, con la Ceremi, un compromiso de ambas partes de apoyar esta causa, de sacar este proyecto. Ojalá a través de un PETSE, Plan de Desarrollo Zonas Extremas, priorizarlo ahí. Exacto, priorizarlo. Porque claro, se hizo consulta ciudadana, sabemos que fue súper relevante eso, pero lamentablemente los pacientes oncológicos no se pueden reunir y salir a marchar porque es mucho más vulnerable el proceso, no podemos pensar que son cualquier persona que van a salir. Y quizás ni se abordó el tema en esos espacios de conversación, claro. Quizás no se abordó, no lo sabemos. Pero nosotros sentimos que por eso a través de esta corporación, que nosotros no estamos trabajando para nuestro nombre o las personas que estamos aquí convocadas, sino que estamos tratando de representar a toda la región. De hecho, nos unimos con la agrupación Caricias para el Alma, que está en Aysén, que lleva trabajando hace muchos años, más o menos 10 años. Leonardo Pineda, que es uno de los que dirige esta agrupación, él sacó también el proyecto de la Unión Oncológica, gracias a esa agrupación, a la presión que se generó también. Entonces hoy día también nos unimos con él, estamos en conversaciones con Cochrane, que es la otra agrupación que se está trabajando, que es Enilde, que lleva el nombre de una paciente oncológica que falleció. Un grupo de amigos se unió y creo esta agrupación también, porque queremos representarlos a todos. Este centro oncológico es para toda la región, o sea, lamentablemente se tiene que hacer en Coyhaique, porque es la capital. A donde convergen todos y están los profesionales. Oye, Pati, hoy día hay una campaña que ustedes levantaron cuando hicieron todo el cambio de imagen corporativo y este nuevo brío que le inyectaron a la corporación. ¿Cómo va esa campaña? ¿Se puede sumar gente que no necesariamente esté vinculado a algún paciente oncológico, que sea un ciudadano de a pie, común y corriente? Porque la idea con esta campaña, entiendo, es poder generar esta sensibilidad en quienes dirigen, hoy día quienes gobiernan, para que se den cuenta que es algo muy ciudadano y muy transversal. ¿Eso es un poco el objetivo de la campaña? Sí, porque, como decíamos, a través del PETSE lo que se hace es priorizar, ¿cierto? Este impacto social que genera tener un centro oncológico. O sea, estamos hablando de algo muy importante, es la vida, estamos hablando de la vida. Y por eso la campaña ya es este nombre, firma por la vida. Lamentablemente el año pasado perdimos 153 vidas en la región. Creemos que la mayoría de las personas diagnosticadas con cáncer ni siquiera salieron de su localidad, porque saben que la dura realidad va a ser llegar a Coyhaique y a lo mejor derivación. Entonces, es súper duro, es súper difícil. Como que se entregan antes, ¿no? Exactamente. Es súper cruel decirlo de esa manera, pero es la realidad y tenemos que enfrentarla y por eso nosotros creamos una campaña en donde queremos decirnos, aquí no estamos Corporación Oncoycen como consulta ciudadana, sino que somos 5.000 personas que creemos que es súper necesario priorizar la salud. O sea, insisto, no quiero polemitizar ni nada, pero no nos sirve de nada tener 50 canchas de fútbol si no salvamos vidas. Así es. Ya, eso es secundario. Entonces, lo más importante es la vida y nosotros no podemos jugar con la vida de las personas y tenemos que avanzar. Este es un primer paso, algo transitorio, algo que sea mucho mejor que lo que tenemos, en donde se pueda converger todo lo que se necesita en salud básico, mayor box, mayor espacio, mayores especialistas, procedimientos, transitar hacia algo, a lo mejor algo permanente. ¿Cómo les ha ido con las firmas? ¿Llegaron a las 5.000? Llevamos 3.700 firmas. Estos días se ha puesto bastante lento. Hay gente que todavía no ha firmado, que todavía siente a lo mejor que es una realidad que yo no vivo y que a lo mejor nunca me va a pasar, pero esto no es para nosotros, pacientes oncológicos, es para todos. O sea, en algún momento tu familia le va a tocar vivir esta realidad y te va a tocar salir de la región. Esa es la realidad, lamentable. Pongámonos un poco más pedagógicos, Pati, porque hay mucha gente, como tú bien lo dices, que ve esto muy lejano, dice, por suerte, gracias a Dios, en el Dios que quiera creer, a mí no me ha tocado, pero cuando a ti te diagnostican de cáncer acá en la región, de cualquier tipo de cáncer, si es que te diagnostican acá, porque tú bien lo decías, hay gente que ni siquiera supo que tuvo. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Están algunos cánceres considerados en el GES? ¿Están todos hoy? ¿Cómo ese paciente actúa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Por dónde caminar? ¿Por dónde transitar? ¿Para poder llegar, de repente, a buenas manos, como a un coisén, como al mismo lugar donde se brindan las prestaciones? ¿O hay mucha improvisación desde tu punto de vista o desde tu experiencia? No, yo siento que aquí en la región está bastante coordinado todo. La atención primaria es lo primero. Obviamente los controles. De hecho, el otro día estuvimos en un conversatorio sobre salud sexual y reproductiva y hay mucha gente que no se hace los controles médicos y esa es la base. O sea, el autocuidado es súper relevante y cuando partimos desde ahí hay muy poca información porque, por ejemplo, nosotros vamos a levantar prontamente una campaña para los hombres. El hombre es el que menos se hace exámenes preventivos, la mujer siempre es como mucho más consciente. Pero también hay falta de esa información. Ya, por ejemplo, en la edad de los 40, los 50, ya tienes que hacerte el examen de la próstata que es súper relevante. Entonces, yo creo que la información está pero no ha llegado de los canales a lo mejor más cercanos. Porque, claro, están en los centros pero quien no se acerca a los centros no lo sabe. Cuando te diagnostican de cáncer, claro, viene una atención primaria, después llegas al hospital regional y de ahí te derivan, obviamente, a la unidad oncológica. Ahí está el diagnóstico oportuno. No todos los tipos de cáncer se atienden en la región, obviamente, pero sí, casi toda la mayoría están dentro del GES. Pero el proceso de tratamiento, como te decía, no todos se pueden hacer aquí en la región. No todos los procedimientos, por ejemplo, hay una máquina, un procedimiento que se llama PET-CT, que es una máquina que te ve todo el cuerpo y tú puedes identificar todos los tumores y todo lo que tú tienes en el cuerpo. Ese no lo tenemos aquí en Coyhaique. Hay que salir a hacer. Se hacen derivaciones a Santiago. Bueno, yo me reuní con el director del Servicio de Salud y le contaba que había estado en Puerto Montt un par de días atrás. Me fui a hacer un PET. Ocupé la máquina porque la inauguraron en Puerto Montt, en la clínica Los Andes, para ver la posibilidad de generar una red con la región y está mucho más cerca. O sea, el costo ya de ir a Santiago, de pagar pasajes carísimo, nos podría salir mucho más barato. Entonces, reducimos costos y lo hacemos aquí en Puerto Montt en menos de un día, dos días y la persona vuelve. Claro, te puedes ir de un día para otro. Exacto. Yo prácticamente inauguré la máquina la semana pasada. ¿Y qué te dijo el director? ¿Qué se podía? Sí, lo vamos a generar. También el tema es la coordinación de pacientes trasladados porque hay muchos pacientes trasladados que se demoran mucho en salir de la región y eso también es un tema. Tenemos que llegar a tiempo con el diagnóstico. Eso es súper relevante. Entonces, claro, como no se hacen todos los procedimientos acá, la colonoscopía, perdón, también no se hace acá. Entonces, hay muchos exámenes que no se hacen en la región, pero es súper necesario informarse y que nosotros podamos ver a través de esta corporación otras redes para que tengamos esos procedimientos y que los costos puedan reducir. los protocolos de manera de manera que la gente no quede tan desamparada o tan en esta situación de aislamiento. Y lo que nosotros estamos tratando de generar con esto es ver distintos caminos. Ya queremos, bueno, generamos una importante reunión, como te decía, con Ceremi, con director de salud, en donde estamos tratando de darle prioridad, pero sin que salgamos a marchar las 5.000 personas, sino que aquí estamos, aquí está la firma, nosotros tenemos el apoyo de la comunidad, de los que tomaron conciencia con esta campaña Firma por la Vida, pero además ver todas las posibilidades a través de un PETSE o ver la posibilidad de que salud se vaya a otro lugar y que podamos ocupar todo el edificio del hotel Oñive. Y dando pasos y que vayan... Ver la forma, o sea, nosotros no estamos cerrados a nada, también se hizo un compromiso en pleno CORE, nosotros lo presentamos esto a través del gobierno regional, hubo un compromiso, se firmó un compromiso de un centro oncológico transitorio para la región, hablamos con bienes nacionales en su momento también, estaban ahí, y se planteó la posibilidad de que sea en los terrenos que está al frente del hospital. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitamos que esté cerca. Se da el vínculo, claro. Necesitamos que esté cerca, estamos hablando de un paciente que está en riesgo su vida, ya no es lo mismo... Voluntades hay, lo que falta es acelerar muchas veces los procesos. Exactamente. Entonces vamos a evaluar eso, también podemos evaluar algún proceso de ver la posibilidad, claro, tener terrenos y a lo mejor hacer estos módulos. Claro. O el proyecto a proyecto, edificando, haciendo algo que no sea tan... Teniendo el terreno pudiésemos proyectar a lo mejor e ir avanzando con módulos, con estas casas modulares, ¿no es cierto?, y ir armando el proyecto. Pero nosotros estamos abiertos a todo. Nosotros lo que necesitamos es que nosotros, nuestra mayor alianza y lo que nosotros queremos hacer es apoyar a la Unión Oncológica, porque nosotros vivimos la realidad y sabemos lo duro que es irse. Entonces, mientras menos tiempo tú pases afuera, tu calidad de vida en un tratamiento como este va a cambiar totalmente. Bueno, hay un caso muy simbólico que es la región de Magallanes que está al lado de nosotros donde el tema lo resolvieron así, con campañas ciudadanas, con una presión de la ciudadanía, una presión bien entendida obviamente. Sí. Entiendo que se vino a vivir una oncóloga o un oncólogo desde... Ni siquiera era chileno, creo que era mexicano o mexicana. En el caso de un segundo oncólogo acá, depende exclusivamente de las variables que maneja el servicio de salud. ¿Hay tratativas ya para abordar esa materia? ¿Sabes algo, no? Porque está la doctora Posada lleva años en eso. O sea, yo ayer estuve en una reunión con ella hablando sobre este tema. Ella va viajando a España en este momento. Ella me dice yo no puedo sola. O sea, hoy día ya... Claro, si ella sale deja solo el tema. Exacto. Entonces, para ella es un tema y ella necesita apoyo y lamentablemente hoy día tampoco hay preparación de oncólogos en Chile. Entonces, hay todo un tema que se está solicitando. Exacto. Entonces, es súper compleja la realidad pero se está tomando bastante conciencia sobre el tema también pero en la región es necesario otro oncólogo. Ella me lo dice. O sea, por favor, te pido que lo digas porque yo necesito apoyo desde oncólogo, matrona, se necesita más tens en esta unidad oncológica. y lo más importante es que se pueda tener todo. O sea, es súper relevante porque la gestión de los pacientes oncológicos tiene que tenerse todo ahí, la farmacia, todo. ¿Y esa petición también está en conocimiento de las autoridades del sector salud ya o no? Nosotros hoy día nos reunimos ayer con el alcalde de la región y él no. De Coyhaique. De Coyhaique, sí, nos reunimos con él y bueno, es súper importante la reunión que tuvimos ayer porque tenemos todo el apoyo de él también para poder generar esta mesa donde vamos a estar todas las partes. Mesa de salud, el tema salud, Seremi, director de servicios de servicios salud y la idea es poder a través de esta mesa sacar el centro oncológico transitorio y proyectarlo y sentarnos. Queremos que ojalá gobernación, delegación presidencial, bienes nacionales. Todos quieren, todos apoyan. Ya, esta mesa se va a convocar muy pronto, esperamos que en una semana más máximo y la oncóloga que también quiere ser parte ya llega en una semana más y ahí se va a tomar la decisión de determinar qué pasa con estos terrenos, se puede hacer desde ahí, que podemos a lo mejor arrendar otro espacio más amplio pero empezar a avanzar, o sea, es súper relevante. Nosotros sentimos que este era el primer paso porque si nosotros no lo ponemos en la mesa y no lo planteamos esto no va a avanzar. Ya, eso es como... No, es súper relevante, yo creo que esto algo va a servir, no queremos arrogarnos ninguna representación mayor a la que tenemos, simplemente generar el espacio y el vínculo para que ustedes que están en Cocra, en Guadal, Chile Chico, Cisnes, Guaytecas, Puerto Aicén y muchas localidades intermedias sepan que existe Corporación Onco Aicén que puede firmar desde tu localidad, entiendo porque esto es una consulta virtual, ¿no? Sí, lamentablemente no podemos ir con las listas y después estar reuniendo, tenemos gente que nos está ayudando, tenemos un canal de difusión en Cocra, tenemos gente en Chile Chico que nos está ayudando con la firma, en Ibañez, en Murta, en Puerto Sánchez, ya hemos generado hartos vínculos también y participación en distintos lugares, por ejemplo, en Aicén se convocaron en Onimark, en Ibañez también en la casa de adulto mayor que nos estuvieron ayudando el fin de semana, nosotros también estuvimos en la plaza este fin de semana en el, en el, ay perdón, se me olvidé, ¿dónde? en Sodimac, en la feria, también, están ocupando los espacios públicos para, ahora esta semana pedimos espacio también en supermercados hiperpatagónicos, estamos esperando respuesta también, pero la verdad es que hemos tenido solo para estar y pedir una firma, ojo, para que no tengan más. estamos más que nada tratando de ayudar a las personas adultas mayores porque es más complejo el tema, porque a veces no manejan mucho el tema del celular, pero es lamentable porque no podemos, somos una agrupación muy pequeña, somos muy pocas personas, entonces no nos podemos mover por toda la región, van tratando de sacar la firma, sí, ahora la municipalidad tiene un, municipalidad en terreno este fin de semana y nos van a colaborar en, Mireguao y en Vistahermosa, ya entonces también nos van a colaborar ahí, pero es súper fácil, o sea, esto lo pueden encontrar a través de nuestra página web oncoicen.cl, hay un hashtag que dice firma por la vida, arriba cuando sale la página tú lo pinchas y sale formulario, es tan simple como eso, también tenemos el código QR, bueno, nuestras páginas también de Facebook e Instagram Corporación Onco Aysan. Perfecto. Ya, pero eso es la idea que se va a sumar. Vayan corriendo la voz como se dice para que esto vaya aprendiendo, 5.000 firmas es una, a mi juicio, una cantidad bien discreta, yo creo que se va a lograr, yo creo que hay que empezar a potenciar desde los medios y estamos absolutamente disponibles para eso, para que ojalá de aquí a fin de año pensemos en 10.000 firmas y vamos poniendo en perspectiva todo eso. sí, nos supusimos un plazo de aquí a fin de mes, ojalá tener las 5.000 firmas, esperamos que... ¿De aquí a fin de junio? Sí. Ya. Sí, ojalá lo más pronto posible. Quedan 14 días. Quedan 14 días, a los 15 días tuvimos 3.000 firmas, estuvo súper bien, esperamos poderlo cumplir, más o menos por... O sea, aquí estamos hablando del 5% de la población, no es tanto, pero es súper necesario tomar conciencia de que... Es un punto de partida, además, para esta gran meta que es... tenemos que cambiarle la vida, la atención, el espacio... Todo. Los que no viven esta realidad y no conocen la unidad oncológica, es difícil que puedan entender lo que uno les quiere replicar a través de un mensaje o un video, pero las personas que sí lo viven a diario y que van a la unidad oncológica, se dan cuenta que es un equipo humano espectacular, que tú aquí eres una persona con nombre y apellido, cuando tú llegas de Portomón hacia arriba eres un número, es así, de cruel, entonces podemos mejorar y tener un mejor espacio y tenemos que avanzar nosotros y darle la importancia porque la vida es lo más importante, la salud es lo más importante, si no tenemos salud no tenemos absolutamente nada. Así es. Yo, las comparaciones a veces son buenas cuando el ejemplo que uno pone es un factor determinante, el Centro de Rehabilitación del Club de Leones partió así, de la nada, experimentando casi con pacientes que necesitaban algún tipo de ejercicio rehabilitante, hoy día es una tremenda corporación que funciona, que se adjudicaron un terreno, que se adjudicaron incluso las placas para construir en ese terreno, lo que dijo Pati, la pandemia echó todo abajo, están reformulando el proyecto, pero así como en el ámbito de la rehabilitación se pudo, en el ámbito de las patologías oncológicas, también tenemos que ser capaces como región de sumar, en este caso hoy día solo con la firma, quizás el día de mañana se pueda hacer algo mucho más relevante, pero hoy lo urgente es reunir, de aquí a, este mes tiene 30, 31, ya los pillé, los pillé a los dos, de aquí a fin de mes el resto de las 1.300 firmas que faltan, después empecemos todos a soñar, si no quedaste en estos 5.000 soñadores te vamos a invitar a hacerlo también porque los desafíos son enormes, así que Patricia, cerrando nomás, paspíganos, ¿qué nos quiere decir el cierre? Sí, es súper relevante, esta es una de las campañas que nosotros creemos que es, y si no es la más importante de nuestra región y del país también porque no somos la única región que está luchando por un centro oncológico, bueno, voy a aprovechar, es triste decirlo, pero ayer nosotros subimos una, estaban haciendo una lucatón para una niña que tiene cáncer infantil, Julieta, y falleció a las 3 horas después de subir nuestra publicación y es súper doloroso ver cómo el cáncer se lleva a niños tan pequeños y es una dura realidad que ojalá no nos toque, hoy día estamos, 27 familias de nuestra región están viviendo esa realidad, en Valdivia, tenemos Alonso en Santiago, hemos recogido hartos testimonios también, hoy día, en un par de días más vamos a tener a Cristóbal, que está en un liceo, un joven, por eso el vínculo también con Injub, porque los jóvenes se creen súper poderosos y como que jamás la vida les va a pasar, pero hoy día el cáncer es una pandemia silenciosa, pero cuando llega es muy dolorosa y tenemos que tomar conciencia de que esta realidad durísima nos toca a todos y los jóvenes se tienen que ir de la región, los niños se tienen que ir de nuestra región, las familias se separan, los hermanitos se separan, entonces el factor económico es súper relevante y si podemos invertir en la región esto tendría un impulso y un impacto social tremendo, además de esto nosotros queremos ojalá lograr, hay que soñar, como dices tú, es súper relevante, si nosotros como corporación nos soñamos no vamos a avanzar, pero los sueños se hacen con trabajo y con compromiso y aquí yo quiero agradecerle a un equipo enorme que tengo, bueno Paula Álvarez una tremenda periodista que ha hecho un trabajo brillante con Rafa también audiovisual, Carolina en el diseño, o sea aquí hay gente súper comprometida, Valeria Galás, Charles, Viviana, hay mucha gente detrás porque claro yo soy la cara visible en este momento pero aquí hay un trabajo enorme, enorme de mucho amor, de mucha solidaridad pero también de mucho compromiso y también nuestros colaboradores, las marcas, los auspicios que nos han llegado, tenemos varios proyectos y dentro de eso es luchar por una casa de acogida para pacientes oncológicos porque tenemos una casa para pacientes trasladados pero lamentablemente un paciente oncológico no puede estar con cualquier tipo de otras enfermedades, o sea no es el espacio, necesita condiciones diferentes y nosotros vamos a luchar también para tener una casa de acogida para pacientes oncológicos, esa es parte de nuestros proyectos y generar el impacto social que se necesite, vamos a entrar a los colegios, vamos a educar a los profesores de educación física, a los apoderados, a los estudiantes, bueno a toda la comunidad, súper relevante, gracias, te agradezco el espacio. Ah, pues para eso estamos, el primer pedido entonces para la Ceremia de Bienes Nacionales, una casita fiscal que esté por ahí a medio uso, a medio morir saltando para instalar ahí, claro, instalar ahí esta casa de acogida para pacientes oncológicos, después se presenta un fril con el cual se puede habilitar, implementar, ¿cierto? Mejorar, ponerle ventanas termopanel, aislación térmica, otro fril para dotarla del mobiliario adecuado, en fin, de a poquito se puede ir avanzando, tal como lo hizo la agrupación de pacientes trasladados acá en Coyhaique, un ejemplo y recordar por supuesto a nuestra queridísima Karina Ule que tuvo ahí un rol protagónico y que también en definitiva las cosas se van conectando en la vida. Gracias, Pati. Gracias a ti por el espacio. Que nos siga yendo bien porque desde hoy nos transformamos en medios también que vamos a estar siempre disponibles y abiertos a que cualquier campaña y cualquier necesidad de Onco Aysén por supuesto se va a transmitir a través de nosotros. Gracias a ustedes, no hay mucho más que decir, simplemente invitarlos a que firmen en la página web www.oncoaysén.cl se despliega el formulario en el hashtag como lo dijo Patricia, firma por la vida se llama la campaña así que los invitamos a sumarse. El próximo viernes nos reencontramos en una nueva edición de Puntos de Vista a través de Radio 45 Sur y su red regional de emisoras Aysén Televisión en Puerto Cisnes en Puerto Aysén Cochran y Chile Chico y Radio La Melincana allá en la comuna de Huaytecas Muchas gracias hasta la próxima semana Sonido de Huaytecas púل Más Más Gracias por ver el video.